LOSA ESPIÓ A MAYER, EL TIM REACCIONA La séptima gala de nominación del reality show estuvo cargada de sorpresas y estrategias. En esta ocasión, la jefa cambió las reglas del juego y cada famoso tuvo que nominar a tres compañeros en lugar de a dos, lo que desató una serie de intrigas y tensiones en la casa. Pero la verdadera sorpresa vino de la mano de Jorge Losa, el líder de la semana, quien obtuvo un beneficio especial, la posibilidad de espiar a dos de sus compañeros durante el proceso de nominación. ¿Quién se imaginaría que este tranquilo líder tenía un as obscuro bajo la manga? En un momento clave, Jorge abandonó la sala de nominación mientras Sergio Mayer ingresaba para hacer su elección. En ese momento, Losa se escondió en un cuarto para observar en secreto cómo Sergio otorgaba sus puntos a los demás. Sin embargo, la jugada de Jorge no pasó desapercibida para sus compañeros del Team Infierno, quienes notaron su extraño comportamiento durante su ausencia. La incertidumbre y el desconcierto se apoderaron del grupo cuando Jorge regresó como si nada hubiera pasado. Tras la revelación de la acción de Jorge, Sergio Mayer tuvo una reacción inesperada. Durante la semana, Sergio había ideado un plan para que el Team Infierno se nominara entre sí y diera el punto restante al miembro del Team Cielo. Pero aparentemente, Sergio no siguió lo acordado, lo que llevó a las redes sociales a etiquetarlo de traidor. Los memes inundaron las redes sociales y los internautas no dejaron pasar la oportunidad de expresar su opinión sobre esta situación. En medio de la tensión y la rivalidad entre los equipos, cada semana se vuelve más crucial para los famosos, quienes luchan por su permanencia en este reality. Las estrategias se vuelven cada vez más sofisticadas y los ánimos están a flor de pie. ¿Pero qué pasará en la próxima gala de eliminación? ¿Acaso el público respaldará las decisiones de los famosos o habrá más sorpresas de expulsión? Mientras tanto, los participantes siguen enfrentando desafíos y conflictos dentro de la caza. Las alianzas se fortalecen y se rompen, y la competencia se vuelve cada vez más reñida. Cada paso cuenta, y los famosos saben que deben cuidar sus movimientos. Pero también hay espacio para la emoción y también ser amigos. A pesar de las tensiones, algunos famosos demuestran su apoyo incondicional hacia sus compañeros. Sin embargo, la rivalidad entre estos equipos es innegable. El Team Infierno está decidido a mantenerse unido y defenderse ante las adversidades, pero también deben enfrentar la posibilidad de que uno de ellos sea eliminado. Apio Quijano, quien ha estado en el centro de la controversia en las últimas semanas, parece ser uno de los candidatos más fuertes a ser expulsado. Su actitud y conflictos dentro de la caza han llamado la atención y lo han colocado en la mira de sus compañeros. Pero como en todo show, nada está escrito y todo puede cambiar en un instante. El destino de los famosos está en manos del público, quienes tendrán la última palabra en la próxima gala de eliminación. ¿Cuál será el dramático desenlace de esta semana? ¿Quién será el siguiente en decir adiós a la caza? ¿Los famosos podrán superar los conflictos y mantenerse fuertes como equipo?